Cuando hablamos del sector privado, en este caso de todo lo que tiene que ver con el sector mercantil, hay una ordenanza desde el año 2016 que establece el horario de cierre de los comercios, que es potestad del Consejo Deliberante y del municipio de la ciudad. En este caso, en el 2016, como te decía, hay una ordenanza que rige con horario de cierre para las grandes superficies, que incluiría hipermercados, supermercados, corralones, el 24 de diciembre a las 14 horas, el 24 y el 31. Para el resto de los comercios, que es el comercio tradicional, el pequeño comerciante, el shopping de nuestra ciudad, tendrían que cerrar a las 16 horas, el 24 y el 31. Con respecto a esto, bueno, hay controles, o sea, es una ordenanza que se debe cumplir, ¿no? Es una ordenanza que se debe cumplir, que tiene que ver con el espíritu de las fiestas, que si bien es un festejo religioso, ya hace muchos años que se ha hecho, se ha convertido en una fiesta popular, una fiesta masiva que tiene que ver con el encuentro, con la familia, las amistades, un momento de tranquilidad, de paz, de alegría. Y creo que en ese sentido, desde la provincia, hace poco se ha determinado dictar a sueto el 23 y 24, 30 y 31, desde el municipio el 24 y el 31. Y el sector privado en esto queda afuera, tiene que trabajar, en muchos casos, en comercio hasta saltas, a altas horas de la noche, de la tarde. Por eso se viene haciendo esto del horario de cerrar antes, ¿no? Que la persona tenga tiempo de descansar, en todo caso de viajar, de coordinar con sus vacaciones, de disfrutar un poco más en estos días, que los días previos a estas fiestas son movidos. Generalmente hay más movimiento comercial, hay más ventas, hay más trabajo, y bueno, con esto de poder descansar. Es una ordenanza, no tiene sanciones, y lamentablemente, sí, no tiene sanciones, porque el espíritu de la ordenanza era ordenar este horario de cierre. Lamentablemente hay muchos comercios en nuestra ciudad, y por ahí, alejados del centro, que es difícil controlar, que no lo cumplen. Nosotros, obviamente, nos enteramos desde el sindicato, por las denuncias que hacen los mismos trabajadores, que no pueden retirarse a sus hogares en el horario que establece la ordenanza. Por eso, en este año, en lo que voy a trabajar particularmente es en incluir sanciones, en incluir multas para estos comerciantes que no cumplan.